Organizado por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, se llevará a cabo el Cuarto Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación. Los y las invitamos a participar de esta cuarta edición del Congreso Internacional del Gran Chaco Americano que se va a realizar el 4, 5 y 6 de octubre en el Nodo Tecnológico de nuestra provincia en modalidad presencial para aquellas personas que quieran asistir a las conferencias, a las charlas y a las presentaciones de los trabajos. Y va a tener una modalidad virtual para aquellas personas que quieran mandar pósters. En esta oportunidad el Congreso se ha planteado, además de las charlas, las presentaciones de libros, las presentaciones de tecnologías, organizar el Congreso alrededor de nueve ejes temáticos, entre los cuales encontramos la diversidad de temas que nos interesan en esta gran región del Gran Chaco Americano. Entre ellas hay de las más diversas como la parte de ambiente, la parte de historia, la parte de educación, de derechos humanos, de salud, de cultura, de innovaciones técnicas, tecnológicas, de economía. Y en cada uno de esos ejes temáticos la propuesta es poder ver qué es lo que se está haciendo en el territorio, qué es lo que se viene investigando, qué es lo que se viene trabajando, cuál es la experiencia que tienen las comunidades que habitan en el territorio con respecto a eso y que nos encontremos en este Congreso para poder compartirlos. La diputada nacional Gisela Marciota visitó nuestra universidad y formó parte de una reunión en el participación de integrantes del equipo femenino de investigación Historia 11, con quienes se abordaron diversos temas, poniendo énfasis en la importancia en el vínculo entre la educación y el deporte. En este sentido, las y los presentes destacaron la importancia de incentivar y ayudar a las y los estudiantes a continuar con sus actividades tanto universitarias como deportivas de manera simultánea. Integrantes de la comunidad universitaria agradecieron la visita de la diputada Marciota y resaltaron la tarea de recorrer todo el país para tomar conocimiento de las distintas realidades sociales. La empresa Sena Automotores Sociedad Anónima firmó convenios con el Rectorado y la Facultad de Humanidades para establecer lazos de cooperación y proyectos conjuntos. Necesitábamos imperiosamente la colaboración de la universidad. Tenemos, digamos, siempre ideas o proyectos que son tal vez ambiciosos para la capacidad nuestra, pero con el tiempo y con la ayuda de todos lo vamos consiguiendo. Es un enorme placer y privilegio poder rubricar este convenio con las firmas Sena Automotores para poder colaborar en cada una de las acciones que desde el ámbito empresarial están desarrollando. Tenemos la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria con grupos de trabajo, estudiantes, investigadores, extensionistas, que seguramente vamos a poder conformar de manera óptima equipos de trabajo tanto con la empresa como con la comunidad. Ensamblar lo que es el trabajo empresarial, el sector privado con la universidad como motor. Estas formas de entregar a la sociedad estos conocimientos, todas las facultades de nuestra universidad a aportar para poder generar también ese diálogo entre sector privado, empresas y también sobre todas las cosas en beneficio de nuestra comunidad. A través de la firma de un convenio específico, la oferta académica de grado y pregrado de la Escuela para la Innovación Educativa llegará a la localidad de Pozo Hondo, Departamento Jiménez. Nada más y nada menos que un sueño hecho realidad a nuestra localidad, un pedido de toda la comunidad educativa, de todo el Departamento Jiménez. Así que pedirle a toda la sociedad que aproveche esto porque estamos convencidos que la mejor manera de gobernar es a través de la educación. Para nosotros es una responsabilidad, es un compromiso y es un objetivo que esta universidad tiene. La función de poder llevar a todo el territorio provincial, impulsando la cultura, la educación y todos los rasgos que son distintivos de cada una de las comunidades. Las personas buscan en la educación justamente esa oportunidad o esa salida laboral y que además ponga a disposición un punto digital, un salón, un lugar donde puedan tener conectividad y donde puedan seguir sus clases, justamente eso es favorecer y de alguna manera facilitar tecnológicamente para que puedan completar y hacer sus estudios universitarios.